Bueno, mi nombre es Carlos Morelli, soy el guionista y el director de Monstro, el corto, Monstro. Monstro es una película que se filmó, se escribió en Berlín, en Alemania, donde vivo, se filmó en Montevideo, en Uruguay, donde nací, donde soy, se editó en México y se postprodujo, de vuelta en Alemania, una aventura interesantísima, artistas y técnicos de tres países distintos. Fue todo muy complicado, muy interesante y me hace mucha ilusión estrenarlo en Madrid, en los Kinépolis, en Cortópolis, en esta pantalla maravillosa, gigantesca. Y estoy muy agradecido y, bueno, eso, muchas gracias. Gracias.